Trabajo para los inversionistas de la República Dominicana. Nosotros elaboramos un proyecto de estación de gasolina y planta de edad. En su sede se da una situación en el cabino del ayuntamiento de aquí, de San Francisco de Macoría, donde yo le entregué un millón de pesos a un regidor para la aprobación de un proyecto de expendio de combustible y el plan regulador me canceló su proyecto, aún los regidores no resolvieron la situación de la resolución, la no gestión de uso de suelos y también el cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macoría. Realmente yo traté el servicio completo que produce y esta es la hora que me ha aparecido el dinero, me ha aparecido la aprobación del proyecto de gasolina. ¿Pero a quién le entregó ese millón de pesos? Yo le entregué ese millón de pesos al señor Miguelinho, que es el regidor de actuar del ayuntamiento de aquí de San Francisco. ¿Qué le manifestó él para la entrega de ese dinero? Me manifestó que él era la persona que se encargaba de entregarme la resolución, la no gestión de uso de suelos, para yo continuar con la demás permisología. Yo creo que él le entregó ese dinero a los demás regidores, a la presidenta del consejo de regidores y a los demás regidores. Yo no lo conozco, pero según la información son personas honorables, serias, y yo dudo que él le haya entregado ese dinero a esos regidores, porque hay de ellos que hasta enfermos están en la casa. Tengo esa información, porque aquí al Ministerio Público hay que hablarle con pruebas para sustentar las palabras que usted está diciendo. Aquí no es la palabra de él contra la mía. Son los hechos, yo cambié un millón de pesos en bancos, en un cheque. Tengo las pruebas, ha presentado las pruebas al Ministerio Público, y eso no se puede quedar así. Porque si se queda así, nosotros estamos colaborando con, y los inversionistas confían en mí, creen en mí, porque nunca le ha quedado mal a ellos. Y en ese sentido, nosotros queremos y confiamos en las autoridades de San Francisco Macurí, y en el Ministerio Público. Confiamos plenamente que este caso podrá llegar a las últimas consecuencias y que se aclare. Y en el Ministerio Público,